¡Suscríbete al canal! Y por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. Este grupo de delincuencia común organizado utilizaba la fachada de un establecimiento comercial donde comercializaban productos químicos para el tratamiento de piscinas, lo que les permitía perfilar las viviendas y las víctimas sin generar sospecha, logrando conocer la capacidad económica y el nivel de seguridad de las casas que pretendían hurtar. En los últimos días, los de la red habían cometido hurtos en dos viviendas de Girardot, causando una afectación de patrimonio económico a estas familias de más de 300 millones de pesos. En la diligencia de registro de allanamiento se le incautó a esta organización criminal nueve celulares, tres motocicletas, un automóvil y un arma traumática. La Policía Nacional invita a la comunidad a informar sobre cualquier hecho que afecte la convivencia y seguridad ciudadana a través de la línea de emergencias 123, el CAI o la estación de policía más cercana.